Hola chicas Bienvenidas otro día más al canal En el vídeo de hoy os traigo un super haul De nueva temporada de Zara Stradivarius y Bershka Hace poco os dije que en Bershka no me gustaba nada Y me dio por entrar a mirar una cosa que vi por TikTok, como no, en TikTok se ven Un montón de cosas y me traje una bolsa Llena, así que nada, me callo Vamos a empezar, pero principalmente yo me Fui a mirar unas cuantas cosas porque Me voy a Londres, me han invitado a un evento en Londres O yo no voy a ningún evento o me invitan a uno En Londres, bueno, en principio no iba a ir Por el tema de mi padre, pero bueno, hablando con Mi madre, hablando con mi padre, que la cosa Va mejor y me dijeron, vete Carla Son dos días, o sea, no me voy una semana Me voy dos días, mi papi está mejor Así que al final sí que me voy Y a corre prisa, pues me fui A buscar cosas porque hay dress code Y el dress code es rosa, rojo O naranja y digo que me pongo Yo ahora, entonces fui a buscar cositas Pero bueno, antes de empezar os voy a decir La promo de este mes de Yepoda, que ya sabéis Que soy embajadora y cada mes me dan un Código de descuento, yo no sé que hacéis que una vez Probado de Yepoda aún, o sea, tiene súper Buenas reseñas, la gente que lo prueba queda Encantada, yo llevo años colaborando con ellos Pero es que antes de colaborar con ellos, ya os lo he Dicho mil veces, yo ya compraba la Marca porque me la recomendó una amiga y bueno También se lo había visto a un montón de influencers Y dije voy a probarla y de verdad No me pudo tocar, mejor no tenía que quisieran Colaborar conmigo porque es que la piel La tengo súper bien, voy a hacer 37 años ya, que yo me veo la piel Súper bien y es a raíz de cuidármela Porque la piel es súper importante Siempre os lo digo, sobre todo hacer una Buena limpieza, utilizar más Que cremas, que mucha gente solo se pone La crema, se lava la cara y te pones su crema El serum, los serums son súper Importantes porque tienen los principios activos ¿Vale? Más que la crema, entonces ponte Mejor un buen serum que una buena crema, también hay que Ponerse crema, pero un buen serum es súper Súper, súper importante y yo de Yepoda Os voy a recomendar un par de serums que son Mis favoritísimos, este de vitamina C, que bueno yo le tenía un poquito de C a la vitamina C porque había probado Algunos productos que me habían irritado la cara Y este serum no me irrita nada Se nota la piel más luminosa Y yo estoy durmiendo súper poco Entre ir al hospital, la baby, los dos Trabajo, duermo súper poco Y esto te da un chute, pero un chute De luminosidad a la piel La piel más lisita, esto salió hace poco De novedad y bueno además tenéis La recarga, que no tenéis que comprar el Bote entero, tenéis la recarga para cuando se Os gaste y cunde muchísimo porque es en Formatito aceite, que no engrasa Nada, se absorba al momento, pero te tienes que echar Muy poco porque con muy poquito se extiende Por toda la cara, me gusta un montón Súper importante cuando usas vitamina C Ponerte protección solar, y luego otro Serum que me flipa, que ya es el segundo Bote que gasto, este sí que cunde, o sea Y este cunde, el Glow Hero ya Te mueres de lo que dura porque te tienes que echar Dos gotas, el Glow Hero es este De aquí y tiene vacuchol Vale, que es la alternativa natural al retinol Que por ejemplo si estáis embarazadas El retinol no lo podéis usar, pero el vacuchol Sí, porque es la alternativa natural, no es tan Agresivo como el retinol Pero notas los efectos de pues eso La piel más tersa, me gusta mucho Y es en formato aceite, este sí que engrasa Un pelín, yo este lo utilizo solo por La noche, se absorbe muy bien porque te tienes que echar Muy poco, pero sí que es aceite aceite Este se absorba al momento y este Sí que tarda más en absorberse, vale Que tiene unas propiedades muy top Y si estáis buscando un serum de Yepoda, para mí Este es mi favoritísimo Y luego otro favorito de Yepoda, que también es el tercero Cuarto bote que gasto, es que me flipa Es la crema de noche, que no es una crema De noche en sí, es una mascarilla Que lo que hace es actuar durante toda la noche También es antiedad, pero no engrasa Y también cunde mucho, es que Lo bueno de estos productos, que a lo mejor podéis decir Carla, son caros, pero si tú te parás a pensar Que aprovechando los descuentos salen súper bien Y que te tienes que echar muy poca cantidad Y cada producto dura un montón O sea, un montón, yo llevo años utilizando Y a Yepoda, y este es el segundo bote Yo el bote anterior, que os lo enseñé en el último Vídeo de productos terminados, tenía el packaging Antiguo, porque dura mucho Así que nada, os dejo el código de descuento de este mes Que es Carla4, os dejo toda la info En la cajita de información Y nada, animaros a probar Yepoda, que tiene más de 65.000 Reseñas positivas, y eso es por algo O sea, de verdad, ya sabéis que yo No recomendaría algo que no me funcionase bien Y yo estoy encantada, ya lo sabéis Pues nada, vamos a empezar por el haul De ropita, que o no os hago Haul nunca, o De repente tenéis casi dos semanas seguidas Haul de ropita, ¿vale? Pero ya os he dicho Que es eso para el evento de Londres He hablado con gente que va Y se van a pasar el dress code por el arco de triunfo Pero yo, aunque sea un día Sí que quiero llevar, pues algo del color Que han dicho, porque, claro, aunque me falta El look de la noche, que hacen como una cena así De gala, y no he encontrado nada Cogeré algún vestido negro Que tenga por casa Y le meteré algún complemento en un color De los del dress code Y ya está, pero bueno, os voy a enseñar También hay muchas cosas que no son de esos colores Porque he visto cosas muy guays Sobre todo en Verska Y voy a empezar por Verska, va Que ya que estoy Pues estoy diciendo todo el rato Verska, Verska Pues empiezo Vi este vestido Como veis, lo primero que sale no es rosa En Verska no hay nada De esos colores Y este vestido que estaba En la zona esta que De mid-season sale Que poner cosas Con un montón de descuento Y es un vestido básico De algodón Cortito De los que yo me pongo en verano Con las crocs Para ir a todos los sitios Tiene el pespunte ahí Super mono Como veis es de canalé Ese estaba también en blanco ¿Vale? Y este costaba 10 euros Y estaba al 50% Costó 5 euritos El vestido Y queda muy bien Muy cómodo Un vestido de algodón Y ya está Me está sonando la barriga No sé por qué Por qué me sonan las tripas Me cogí la talla S Y es muy chulo Ya veréis cómo queda Que os grabaré los clips Para que lo veáis Y bueno, un básico Para usar en veranito Y luego unos pantalones Que me encantaron Pantalones blancos Así tipo lino Que no es lino Que tienen florecitas Rectos Tienen estas florecitas Ahí Lo veis Perfectamente Se transparenta un poquito Porque es muy finito Esto es muy fresquito Para el verano Me gustaron un montón Y estos costaban 26 euros Un poquito caros Pero me gustaron mucho Me cogí la talla XS No me los he probado Pero todos los de gomita Así Siempre me cojo la talla XS Ya os lo dije en el vídeo anterior Porque de esta manera Siendo la XS Pues son más cortos Y no me arrastran Y no les tengo que hacer el bajo Porque si no es un show Pero yo creo que me valdrán bien Porque son bastante anchitos Aunque la XS de Bershka Yo hace años que no me la puedo meter Pero este tipo de pantalón Yo creo que sí que me valdrá Luego un top Que me gustó mucho Como veis Es así Así cortito Con el escote Bueno, no sé cómo explicarlo Ya lo veréis puesto Y cortito Tiene esto de aquí De panel de abeja Se llama Para ajustar ahí A la cintura Y este costaba 15,99 Me cogí la talla S Esto para el verano Pues con una faldita Con un short Con el propio pantalón Este blanquito Con todo Te lo puedes poner Y me gustó Y me lo traje Luego este pantalón Que creo que lo voy a devolver Porque Me lo cogí Para el evento En plan Me pongo esto Y alguna parte de arriba Mona Y ya no llevo El típico pantalón tejano Pero es que pienso que Se me va a arrugar mucho la maleta Aunque yo me imagino que ya en todos los hoteles Hay plancha Y lo podré planchar allí Pero no sé Al final es un pantalón Como de traje básico Que tengo alguno parecido Y no sé Fue muy precipitada esta compra Y creo que la voy a devolver Porque además cuesta 20 euros Es un pantalón Pues eso De traje Tiro altito Con pinzas Que se arruga más que nada Que lo tienes que planchar todo el rato Que te sientas Lo acabas de planchar Te tiras una hora planchando Te sientas Y ya está arrugado Lo odio eso Que costaba pues eso 20 euros Me cogí la talla 34 Vale Esto sí que me lo probé Porque dudaba entre la 34 Y la 36 Vesca Vesca talla pequeñito Pero este talla Bastante grandecito Y la 34 Me queda bien Pero ya os digo Que no Y estaba el chaleco La parte de arriba Que era un chalequito De estos así de traje A conjunto Por si os interesa Yo me cogí Estos calcetines Que me gustaron mucho Que yo son los que uso Me gustó la medida Porque Sabéis que pasa Que calcetines de estos así Con rayitas Las medidas siempre son Como mucho más altos Y me quedan muy subidos Y a mí me gusta la medida esta Que me quede por encima del tobillo Y ya está Y me gustó mucho este pack Nada Vienen blancos Grises Y negros Y cuestan 9,99 Los tres Tienen un tejido Que se ve bastante buenecillo Veremos a ver Porque es que estoy harta De los calcetines del primar Que nada Se ponen bolas Me salen muy malos últimamente Los calcetines del primar Digo voy a probar De otro sitio A ver que tal Aunque sean más caros Luego esto que me encantó Veremos a ver como queda Porque esto no me lo he probado Es un top De crochet Así cortito Con el cuello de camisa Es monísimo Yo había pensado Digo pues Esto me lo pongo para El evento dura dos días Y es todo el rato En un recinto Cerrado Yo no sé el tiempo Que era en Londres En estos momentos Pero es un recinto cerrado Y tienes que ir cómoda Vale Mona pero cómoda Entonces yo había pensado Este top Con un pantaloncito Tipo así O la falda que me compré De La falda pantalón Que me compré de Zara Tejanita Y un bolso rosa Darle algún toque Con algún complemento De color Vale Este me gustó mucho Este costaba 20 euros Y la talla S Vale Y así lo veis De cerquita Como es Muy mono eh Me gusta mucho Ya os digo La otra vez Que fui de compras Con mis amigas Entré a Bershka Y de verdad Que no veía nada Que me gustara Lo veía todo Muy de adolescente Pero fue en el Bershka Del Diagonal Mar Esto ha sido en el Bershka De La Maquinista Y tienen cosas Completamente diferentes Yo no sé Por qué puede cambiar La cosa tanto De un centro comercial A otro Pero había cosas Pero había cosas Pues más así Más Que no las veo De tan adolescente ¿Sabéis? Y luego Por último De Bershka Este top ¿Cómo lo puedo llamar? Esta camisetita Ahí no se ve nada Pero bueno Camisetita de tirantes Con el cuello Un poquito subido Que estaba en la zona De descuento Estaba al 30% Y este costaba 15,99 Y se quedaba En 11 ¿Vale? La talla S Y aquí lo veis De cerca Es como De canalé De estos de tejido De jersey Pero finito ¿Vale? No sé cómo quedará Tampoco me lo he probado Lo veréis en el clip Pero esto es un básico Para todo O sea Para tener De fondo de armario ¿Vale? Que te sirve Tanto para ir informal Como para ponértelo Más arregladita Con una faldita Con un tacón Y vas vestida Vale Voy con el extra de que tengo Tres cositas Que sí que son De los colores Del evento Y la primera que vi Es esta camisa Que en el extra de sí Que hay muchas cosas De color rosa Color rojo Y esta camisa Me gustó mucho Pero me pasa igual Que con el pantalón Ya suelo de meterla En la bolsa Se ha arrugado muchísimo Es una camisa A ver Que la voy a atar Para que la medio veáis Porque cuesta Queda muy guay Cuesta queda muy guay Pero como me encuentre allí Que no haya plancha Vamos Eso no te lo puedes poner Tan arrugado Vale Ahí la veis Es así Cortita Con el nudo La idea pues sería Llevarla incluso Competador Te atas bien el nudo Para que se vea Como más chula Y luego las mangas Son así Muy anchas Muy anchas Y el tejido Es muy fluido De estas así que cae Vale Ya la veréis puesta Y también había pensado Pues eso Esto con un tejanito Lo que pasa es que ¿Qué tipo de tejano? ¿Por qué? Porque al ser La manga tan ancha Tan de murciélago Si tú te pones un tejano Muy ancho O de campana Es como que vas muy ancha Por todas partes Y con un pitillo No sé Como que el pitillo Ya no se lleva tanto Es como que a lo mejor Vas ahí desfasada ¿No? Y que ya no estás a la moda Y la gente te mira Y te digo Ala va con un pitillo Te imaginas Bueno la gente Como es tan idiota En este tipo de eventos Que la gente No sé que se cree Por ser influencer Pero la gente La gente va muy desobrada En estos sitios Que no lo digo por eso Es lo del pitillo Sino porque Yo ya con un pitillo Como que no me veo Como que no me lo pongo a diario Pero que lo sigo teniendo Y no me voy a deshacer de ellos Porque van a volver A estar súper en tendencia Pero es como que no sé Luego qué tipo de calzado Ponerme ahí con un pitillo Y esta camiseta Pero me gustó mucho esta camisa Ya me diréis A ver Que os parece Cuando la veáis puesta Luego Un vestido Que también había pensado Para el día Yo me traje las cosas Sin probar Como voy de culo Pim, pim, pim Cogí lo que me gustara Y digo En casa me lo pruebo Y ya lo devolveré Si no me gusta Como queda puesta También había pensado Esto es un vestido De algodón rojo Con el cuello subidito Tiene aquí Un frunce En el lado ¿Os he dicho lo que costaba la camisa? No Se me va la olla La camisa 19,99 La talla XS Es muy ancha Y el vestido Ese es un vestido Básico cortito Que en mi cabeza Digo para En el evento de día Pues con un calcetín Así alto Y unas bambas Puede quedar muy guay Sabéis Un vestido No necesariamente Tiene que ir con un tacón Yo me voy a llevar Bambas Y si acaso Pues un tacón Para la noche A ver Depende del look Que me haga Este me encanta No sé si al final Me lo pondré Pero seguramente Me lo quede Porque me encanta Como queda puesto Es como un vestido Básico Porque es de algodón Normal Pero queda muy bonito Puesto Me cogí la talla XS Y cuesta 19,99 Me cuesta metérmelo Por la cabeza Porque es muy estrechito Pero porque me cogí la talla XS La S me hubiese ido mejor Para metérmelo Pero que pasa con la S Que entonces no queda tan cortito Queda más largo Y yo soy muy bajita Me tiene que quedar el vestido corto Si yo me pongo un vestido corto Tiene que ser corto corto No que me quede Entre la rodilla Y el muslo Que no me gusta Ese tipo Ese tipo de largura Para los vestidos Por eso me cogí la XS Queda muy chulo Muy sexy Es a la vez sexy Pero informal Para llevar con unas pambitas Muy chulo Y luego De Stradic Esto sí que lo voy a devolver Porque pensé En el look Que os he dicho De con la faldita Así tejana y tal Ponerme una sobrecamisa Por si tengo frío Porque dentro de ahí Pues yo me estoy haciendo looks De muy fresquitos Y a lo mejor Hace rasca Que Londres es así Pero bueno Como es un recinto cerrado No creo que tenga frío Me cogí esta sobrecamisa De color rosa Pero es que puesta No me dice nada No me dice nada Y la voy a devolver Camisa O sea sobrecamisa Es tipo chaquetita Pero sobrecamisa Como tejido tejano Pero finita Vale Y el color rosa este A mí no me sienta bien Y me tengo que poner Rosa rojo o naranja Prefiero el rojo o el naranja Que el rosa este palo No sé Me hace cara más de muerta 30 pavos Va de vuelta a la tienda La talla XS Me cogí Porque es súper oversize Pero 30 euros Lo veo como muy del 2000 Esto Está acá el chiquete aquí ¿No? Que me puedan devolver el dinero Si está ahí No Vale Voy con Zara Y en Zara También siguiendo por las cositas rosas Vi este chaleco Que también había pensado yo Yo hoy me traje las cosas Pues eso Para probármela Que también había pensado yo Con la minifalda Que os enseñé Vaquera Esto va a conjunto con una falda Pero es una falda de tiro bajo Que a mí me queda como Aparte de que la XS Me va grande Y yo no soy una tía Mega ultra delgada Pero la XS De Zara Me va grande Los pantalones Había un pantalón rosa De pinzas Precioso Ya me baila A ver No entiendo Cómo puede ir Cómo la pueden hacer tan grande la XS Perfecto que la hagan grande Pero que entonces pongan otra talla más Que pongan XXS Para los pantalones Porque En fin Que solo me traje el chaleco Porque con la minifalda Podría quedar bien O con un tejanito así Atado Sin suje Y sin nada Es muy chulo Pero veremos a ver Qué look me hago yo Cuesta 26 euros Como está subiendo todo Madre mía La talla XS Porque esto sí que me lo probé La S Madre mía Este top que me he puesto Me va a censurar Youtube La talla S Me hacía bolsa por aquí Porque como no tengo casi pecho Me hace bolsa Este rosa sí que sienta mejor Que el otro El otro muy como desteñido Luego este mono Que este mono Sí que sí Me lo voy a quedar ¿Por qué? Porque ya lo he arreglado Así como en los vídeos anteriores Os dije No me arreglo nunca los bajos Por no darle faena A mi abuela A mi hermana Y tal Pero le dije a mi abuela ayer Me lo quiero llevar para Londres Y me tomó los bajos Y en 5 minutos Los tenía cosidos Es un mono que también Se va a arrugar un montón Yo voy a llamar al hotel Con mi inglés aquí Cutre Le voy a preguntar Si tienen iron Plancha ¿No? Se dice iron Porque entonces La voy a cagar Llevándome este mono Pero me gustó mucho ¿Vale? Es un mono de color beige También Le meto luego Un bolso de algún color O un collar de Lombok Que me llevaré Joyitas de Lombok Para promocionar por allí Con todo mi cara Hay uno de Que es un corazoncito rosa Que puede quedar muy chulo Es de lino La cagada que hemos hecho Es hacerle el bajo Antes de lavarlo ¿Sabéis? Porque luego esto se puede encoger Encoge mucho el lino Lo lavaré con agua Mega fría Pero veremos a ver Si no se destroza Mola mucho Porque tiene Como un corsé Aquí en el pecho Yo esto Me sobra bastante Pero me da igual No tener pecho Para llevar estas cosas Yo creo que queda bonito Igual El tirante es así Anchito Y es un mono entero Veremos a ver Como plancho yo esto Con las pinzas Que esto es complicado Y es de pata de elefante ¿Vale? Esto llegaba Bueno Le falta aquí Dos metros de pantalón Porque la corta mi abuela Me la voy a poner Con unas pambas Tipo así tochas Que tengo de color gris Con una biker También de color gris Así Que os enseñé del mercadillo Como desgastada Y puede quedar muy guay Ella no tiene etiqueta Porque se la quité Y no me acuerdo lo que costaba Pero era caro ¿Eh? Cuarenta y pico euros El monito De las narices Esto me encantó Yo creo que es una prenda Como súper Pum ¿Sabéis? Que mola Por último De Zara Esto sí que lo voy a devolver Porque me queda Como el culo Como el culo Ay que no está aquí el tiquet ¿En serio? Están en la bolsa del Estrada Y bueno ahora lo buscaré Ay de verdad Ha salido una colaboración De Zara con Pantone Y han sacado cosas muy chulas De colores así Muy extraños El pantalón es así Es un pantalón de chándal Cagao Cagao Me cogí la talla XS Por lo que os digo siempre Que los pantalones de Zara No Es la S No existe La XS Perdón Treinta euros Ya puedo encontrar el ticket Porque tampoco me lo probé Y digo me lo pruebo en casa Pero a mí No sé El estilo este así Tan cagao Yo pensaba que iba a quedar mejor Y me veo muy Perroflauta No me gusta tío Con todos mis respetos A las perroflautas Que yo a mi hermana le digo Que es un poco perroflauta Vistiendo Porque ella es hippie tío Pero que no es mi estilo ¿Vale? No sé Me mola el color Lo veo como muy especial Tal Y pero El cagamiento Ahí colgandero Pensaba yo Que iba a quedar mejor Y la parte de arriba Es este top De algodón Que la parte de arriba Seguramente sí que me la voy a quedar Porque queda muy chula Para poner con cualquier otra cosa Es un color topo Ahí desgastado Entre lila Rosa Me gusta mucho el color La forma Queda muy chulo Se cuesta 16 euros La talla S Me va un poquito estrecho Pero esto estira mucho ¿Vale? Pero tú lo ves así Y dices Que pequeño Muy chulo Muy chulo Y tenéis de la colección de Pantone Un mono Otro conjunto de chándal Gris Pero es un chándal corto Pero no corto de short Corto de Por las rodillas Así ancho Con una sudadera Muy cortita Y luego tenéis otro top De color verde Así Verde agua Muy chula Esa colección O va a ir de vuelta A la tienda Ay ya sé Porque no tengo el ticket Aquí Ay de verdad Porque la cajera Me dice Te lo mando Un mensaje De texto El ticket O sea Lo tengo en el móvil Menos mal Menos mal Nena Porque si no ¿Qué hago con este pantalón? Bueno Para mi hermana Para mi hermana Que ella se lo pone seguro Pues ya está Ya no hay nada más Deseadme mucha suerte Para el evento Esperemos encontrar a gente Más normal Que las anteriores que he ido Que no sean tan Sobraditas Y a ver A ver Ya os contaré Salseritos Cuando vuelva Os hago un vlog Y os cuento ahí Las entresijos Que he visto Y nada chicas Que ya me iréis en comentarios A ver Qué es lo que más os ha gustado Qué combinaciones puedo hacer Con cositas que os he enseñado En los últimos hauls Oye Carla Pues esto que enseñaste En este haul Te puede quedar bien con esto Tal Ya me iréis diciendo Yo os leo Aunque últimamente No pueda contestar En los comentarios Perdonadme Pero os juro Que cuando digo Que no me da la vida No me da la vida Es que ni a peinarme Me da la vida Pero os voy leyendo Cuando tengo algún ratito Y nada Que chicas Espero que os haya gustado mucho Si es así Dejadme un dedito arriba Suscribiros Si no estáis suscritas Seguidme en Instagram Para no perderos nada Y ya está Que nos vemos En el próximo vídeo Chao